Les damos la bienvenida desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, a este encuentro virtual, a este virtual meeting, acerca de los desafíos de las transformaciones en la evaluación científica en América Latina y el Caribe. Estamos muy contentos de poder compartir este encuentro con todos ustedes. Ustedes sabrán que CLACSO viene trabajando hace dos años en este Foro Latinoamericano de Evaluación Científica. Sus siglas en español son FOLEC, Foro Latinoamericano de Evaluación Científica. Y estamos muy contentos de poder compartir estas propuestas del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica formuladas desde América Latina y el Caribe con otras redes internacionales de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y África. Y por supuesto también con organismos internacionales como el Consejo Internacional de la Ciencia, el International Science Council y, digamos, UNESCO, por supuesto. Damos la bienvenida a todas y todos, una muy cálida, afectuosa y cordial bienvenida a todos los que están participando aquí, especialmente a los representantes de redes, de consejos, de asociaciones científicas, tanto nacionales como regionales. Tenemos asociaciones científicas de la India, de Asia, de China, de África, de Europa, de Canadá y, por supuesto, como nombré, organismos internacionales como UNESCO y como el Consejo Internacional de la Ciencia. Y una bienvenida muy especial al Consejo Árabe de Ciencias Sociales, representado por su presidenta, Setenei Yami, con quien somos hermanos y tenemos muchas iniciativas de colaboración. Entonces, sin más, digamos, introducción, sin más presentación, vamos a dar inicio a este encuentro que va a tener el formato de un diálogo, ¿sí? Ojalá que sea un encuentro lo más conversado, lo más horizontal y lo más redondo, decimos en español, no sé cómo van a traducir esto las traductoras, pero lo más conversado y lo más dialogado posible, ¿sí? Y están pensadas algunas mesas o algunas instancias un poco más formalizadas, pero la idea es que luego tengamos micrófono abierto para todas y todos poder hacer aportes y poder hacer intercambios al respecto. Tenemos dos horas de trabajo, puede ser un poquito menos, puede ser algún minutito más, pero tenemos dos horas de trabajo por delante y voy a presentar entonces a la mesa inaugural, ¿sí? Para entonces dar inicio formal a este encuentro. Me voy a presentar también muy rápidamente yo, soy Pablo Bomaro y soy el director de investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En la mesa inaugural, en la sesión de apertura, en la, digamos, opening session, nos van a acompañar Gabriela Ramos, que es la directora adjunta de Ciencias Sociales y, digamos, Humanidades, por, digamos, UNESCO, como ustedes saben, y le damos una muy cordial y muy cálida bienvenida a Gabriela Ramos y a los colegas que están aquí justamente representando o siendo parte de esta organización de las Naciones Unidas que es también hermana de CLACSO y con la cual estamos colaborando en diferentes proyectos, en diferentes iniciativas. Gabriela Ramos, entonces, bienvenida. En segundo lugar, Heidi Hackman, que es la directora ejecutiva del Consejo Internacional de la Ciencia del International Science Council, del ISC, y también Heidi, por supuesto, una muy cálida y una muy cordial bienvenida. CLACSO es parte del Consejo Internacional de la Ciencia desde hace muchos años. Y, en tercer lugar, Karina Batiani, anfitriona, que es la secretaria ejecutiva de CLACSO del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. No hace falta que le dé la bienvenida a Karina, que es anfitriona, que es host de toda esta actividad. Entonces, si les parece, bueno, y luego, perdón, va a haber una sesión de diagnóstico y de propuestas y una sesión de discusión que tiene algunos expositores ya prefijados y a donde luego se espera que haya micrófono abierto. Es decir, que las intervenciones que ustedes puedan tener o que ustedes puedan preparar, les sugerimos que las dejen para la sesión de discusión, que es el tercer momento de este encuentro, de este diálogo virtual. Entonces, sin más, les dejo la palabra a Gabriela Ramos, a Heidi Hackman y a Karina Batiani, por eso es que las presenté de una, para no interrumpirlas a cada una y que hablen directamente. La idea es que tengan aproximadamente unos 7 minutos, máximo 10 minutos cada una para poder intervenir. En la sesión de diagnóstico y propuestas, la idea es que cada uno, cada una intervenga unos 10-12 minutos y en la sesión de discusión, las intervenciones esperamos que sean un poco más cortas y más breves, de entre 3 y 4 minutos. Y como adelantamos hace un ratito, esta sesión está siendo grabada y el video va a estar disponible en las redes sociales de CLACSO en breve. Entonces, muy bienvenidos, muy bienvenidas y le doy la palabra a Gabriela Ramos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitar a UNESCO a este importante foro. Voy a hacer mi alocución en inglés, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar el maravilloso lenguaje que nos une en la región. Quiero agradecer y congratular a CLACSO, y en particular a la secretaria executive, Karina Batiani. Quiero agradecer a CLACSO y a Karina Batiani por liderar este foro latinoamericano y este proceso comenzó hace un año en México, en mi país. También estoy muy orgullosa de estar aquí acompañada por Heidi Hackman y gracias a todos, a todas las instituciones que forman los líderes que también se unen a esta sesión en el día de hoy. Este es el camino correcto para que la ciencia sea más accesible, más democrático, más transparente y más beneficioso para todas las personas de generaciones futuras. UNESCO ha apoyado y participado en FOLEC desde el inicio y tiene el compromiso de continuar apoyándolo en congruencia con nuestro mandato para lograr el desarrollo sostenible a través de las ciencias. Muchos de los participantes del proceso FOLEC también se unen al desarrollo de recomendaciones sobre ciencia abierta, comenzando por Fernanda Baibel, que es la presidenta del Comité Asesor de UNESCO. También quisiera agradecer a todos por participar en el proceso de consulta de Latinoamérica y el Caribe en septiembre pasado. En este sentido, me complace compartir la noticia de una apelación que nuestro director general, a través del jefe de la Organización Mundial de la Salud y también el jefe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, todas estas iniciativas se lanzaron ayer. Esta apelación era convocar de forma inequívoca para que la comunidad internacional implemente las medidas para lograr el acceso universal al progreso científico con la ciencia abierta como componente clave. Y esto es fundamental para nuestro foro y para lo que está logrando nuestro movimiento. El movimiento de ciencia abierta tiene como fin hacer que la ciencia sea más transparente. La ciencia abierta habla del acceso libre a las publicaciones y datos científicos y también a la educación abierta, recursos abiertos y tecnologías abiertas como pruebas o vacunas que tanto necesitamos en el día de hoy. Para lograr ese fin es importante tener una cooperación científica más fuerte y también un proceso de evaluación más fuerte para garantizar que la ciencia se produzca de forma sólida, robusta y a prueba de todo. La confianza en la ciencia es importante cuando los rumores y la ciencia falsa circulan de manera generalizada. En UNESCO promovemos y garantizamos el derecho humano a la ciencia como está reconocido en la Declaración Internacional de Derechos Humanos y también en otras convenciones. Esto es algo que nosotros deseamos hacer sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Este es un derecho olvidado, un derecho que las personas no consideran pero todos tenemos el derecho a acceder a la ciencia, a hacer ciencia, a entender la ciencia y a poder también tener este pensamiento crítico para entender cuándo la ciencia realmente se lleva a cabo sobre base sólida y cuándo no. Necesita ser más esencial en la agenda de los derechos humanos. Y es importante que los académicos y los investigadores de ciencias sociales promuevan y defiendan estos principios. En UNESCO buscamos clarificar su contenido y contribuir a la universalización sobre todo en la Agenda 2030, donde la ciencia debe estar en el centro y debe ser reconocida como un acelerador para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Los criterios de evaluación deben ser más abiertos, más justos y se debe entender la ciencia como un bien público. Esto va a ayudar a que las personas utilicen su derecho de conocer y esto está reconocido por el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La pandemia ha revelado la importancia de compartir el conocimiento. La crisis económica, social y de salud requiere de un trabajo conjunto y en base a información científica que beneficie a todos. La evaluación de investigación debe ser flexible y en estas circunstancias que ponen la ciencia en el corazón de las discusiones globales. También hemos visto cómo la cooperación internacional ha acelerado y está brindando respuestas a muchas de las cuestiones que se han puesto de manifiesto en la pandemia. La propuesta de principios realizada por FOLEC sigue lo que desarrolla la UNESCO en sus consideraciones. Como recomendaciones, todas las políticas científicas e iniciativas deberían reunir esfuerzos para generar una sociedad más justa e inclusiva. Las recomendaciones de propuestas alientan a los Estados miembros y a la comunidad científica a establecer sistemas de evaluación correctos para evaluar y tener en cuenta todos los aspectos del trabajo científico, las nuevas disciplinas y también consideran las interrupciones del empleo de la familia y también brindar incentivos adecuados. Me complace mucho ver que la propuesta y la declaración de los principios de FOLEC insisten en incluir un enfoque basado en género y alienta la participación de las mujeres en el proceso de evaluación. Este evento es un paso hacia adelante para pensar en qué investigación y qué tipo de investigación necesitamos en estos tiempos, cuándo necesitamos más evidencia para las decisiones en cuanto a políticas. Alentamos a los gobiernos a participar más activamente en estas evaluaciones y avanzar dentro de lo que es el avance de estos objetivos. UNESCO reafirma su compromiso con este proceso. Todos necesitamos trabajar de manera mancomunada, los investigadores, las universidades, los gobiernos y la comunidad internacional en esta iniciativa, para realmente poder contar con investigación científica abierta, sólida, transparente y relevante desde el punto de vista social. Realmente pienso que esta es una gran iniciativa y les doy la bienvenida a estas discusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Ya la ven? Sí, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas. Es maravilloso ver a tantos colegas y me complace mucho ser parte de las discusiones. Les agradezco por invitarme y por darme la oportunidad de dar estos comentarios iniciales. Voy a comenzar por felicitar a Claxo por esta iniciativa, ya que es realmente oportuna y realmente importante de muchas maneras. Espero poder mostrar desde nuestra perspectiva del Consejo Internacional de la Ciencia y realmente estoy muy ansiosa por esta discusión y por ver cómo podemos apoyar el trabajo y cómo podemos unir fuerzas quizás con otras organizaciones para llevar esto hacia adelante y llevarlo a un marco de debate global y acción global. Quizás podemos volver a esto al final del proceso de discusión. En este tiempo que tengo, quisiera primero decir una palabra o dos sobre el Consejo Internacional de la Ciencia, el ISC, un poco sobre nuestra organización, y luego les voy a mostrar nuestras prioridades, nuestra lista de prioridades. ...de la evaluación de investigación dentro de lo que es todo el proceso y todo el portfolio de procesos. En nuestra lista de prioridades tenemos un proyecto sobre evaluación de investigación, pero es para el desarrollo. Entonces una de las grandes oportunidades que tengo hoy para esta reunión es aprender, aprender de ustedes justamente. Y si el tiempo lo permite, también voy a contarles un poco sobre los próximos pasos. Por eso les voy a contar brevemente. Para los que no nos conocen, el Consejo Internacional de la Ciencia se estableció en 2018 como resultado de la combinación de lo que se llamaba el Consejo Internacional para las Ciencias Naturales y el Consejo Internacional para las Ciencias Sociales. Hoy probablemente seamos los representantes más amplios de la organización científica a nivel no gubernamental dentro del panorama internacional. Tenemos una membresía de organizaciones regionales y nacionales que también incluyen organismos disciplinarios, las uniones, los sindicatos y las organizaciones que representan las diferentes disciplinas dentro de lo que son las ciencias naturales y sociales. Y forjamos alianzas muy importantes con organizaciones como UNESCO, las Naciones Unidas y también con otros entes científicos internacionales. La ciencia entonces, como bien público internacional y global, nosotros tenemos el fin o el propósito de ser la voz global que representa este organismo. Y esa voz global la utilizamos para cumplir con ciertos objetivos. Y ahora les voy a contar algunos de ellos. Uno de ellos es promover los desafíos globales centrales con investigación integrada e internacional, asegurar que las decisiones se toman en base a la evidencia y que se forman las políticas públicas en base a la evidencia también. También ver el desarrollo de los sistemas de ciencia. Parte de este proceso es proteger la libertad científica y también las responsabilidades científicas. En septiembre del año pasado, nosotros publicamos nuestro plan de acción para los próximos tres años. Si yo doy un paso hacia atrás y no miro en detalle el plan, diría que es una agenda para acción de transformación. Porque son proyectos que se basan en tres transformaciones centrales. Entonces, una es, ¿qué queremos que estimule la ciencia? Digamos, la ciencia queremos que se aboque a qué tipo de cambios. En segundo lugar, ¿qué tipo de ciencia necesitamos para realmente hacer estos desafíos y llevar a cabo estos desafíos de transformación? Y cómo, número tres, ¿cómo podemos lograrlo? Entonces, estamos viendo transformaciones en estos tres pilares. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Ciencia para qué? Al igual que UNESCO, nosotros somos parte de la Agenda 2030 y esto enmarca, en cierta forma, la necesidad de transformación dentro de las sociedades que la ciencia tiene que respaldar. Entonces, esto, en cierta forma, es como el eje o el desafío temático para lograr esta transformación. Y voy a decir lo siguiente. No solamente nos enfocamos en la ciencia de sustentabilidad. Nosotros pensamos que esto se aplica a todas las ciencias, a todas las disciplinas de todo el mundo. Es decir, que existe conocimiento relevante en toda la comunidad científica con respecto a los desafíos complejos de la sustentabilidad global. Y el plazo, digamos, el marco temporal no es solamente 2030. Digamos, obviamente se deben cumplir ciertos objetivos antes de 2030, pero hay objetivos a más largo plazo. Este es el principal dominio de transformación. Con respecto a la pregunta de qué tipo de ciencia necesitamos para hacer progresar esta agenda y cómo la ciencia puede apoyar las transformaciones para una sustentabilidad global, hablamos de proyectos que básicamente se abocan a dos dominios. Uno es garantizar que toda la ciencia, en todo el espectro científico, esté en una posición para aprovechar las herramientas de la revolución digital, de la inteligencia artificial, del Big Data, del Machine Learning, etc. como para promover el descubrimiento científico y capacitar a que la ciencia pueda lidiar mejor con la complejidad de los desafíos globales a los que nos enfrentamos. En segundo lugar, y no lo voy a describir en detalle, Gabriela ya lo ha hecho, pero es ciencia que es abierta. Abierta en un cierto número de dimensiones. Acceso abierto a los registros de la ciencia, a las publicaciones, a los datos, y fundamentalmente para nosotros también abierto para la sociedad. Es decir, una sociedad que se involucra con otros actores y que tienen conocimiento relevante para realmente abordar y dar respuesta a los problemas de la sustentabilidad global. Entonces, ese es el tipo de transformación. Es la transformación, digamos, el potencial de transformación que tiene la ciencia en torno al paradigma de la ciencia abierta y la revolución digital. Finalmente, pensamos en un cierto número de temas con respecto a cuáles son las condiciones que habilitan este cambio. Es decir, cómo podemos ayudar a las comunidades científicas a que respondan a esos desafíos de transformación. Y esto se trata de transformar los sistemas científicos en sí. Uno podría hablar en detalle sobre cada uno de estos temas, que estamos abordando, y lo voy a mencionar muy brevemente. Un factor habilitante central es que nosotros garanticemos el valor público de la ciencia y garantizar particularmente en el contexto actual de desconfianza que hay, garantizar la confianza en la ciencia, que el público pueda confiar en la ciencia. También debemos preservar la inclusividad y la diversidad del emprendimiento científico para erradicar la discriminación sistémica que todos sabemos que existe en la comunidad científica. También debemos prestar atención para superar las brechas de conocimiento globales, sobre todo en miras de la revolución digital. La brecha digital sigue existiendo en nuestros sistemas científicos de todo el mundo. También debemos trabajar para cambiar nuestras políticas de financiación y las prácticas. Y en última instancia debemos trabajar en el tema difícil de rediseñar la evaluación de investigación. Siempre me sorprende que en las discusiones internacionales en las que participo, ya sea si se trata de ciencia de sustentabilidad o ciencia abierta u otros temas, al final de la conversación, cuando llegamos a la conclusión, siempre se vuelve al mismo tema. Es decir, ¿cómo evaluamos la investigación? ¿Cómo incentivamos la ciencia? Es una barrera sistémica, me doy cuenta, para realmente lograr la transformación que deseamos. Para nosotros, entonces, es que si queremos una ciencia para transformaciones, debemos cambiar la ciencia. Y en el pilar, el pilar de esto, en los cimientos, es el sistema de inclusividad y diversidad. Y cómo nosotros damos una compensación a los científicos, esto es esencial, porque también determina el funcionamiento de la ciencia como un emprendimiento público, su rigor, su relevancia y su responsabilidad. Y en última instancia, afecta cómo la relación con la ciencia se desarrolla, y por ende, cómo la ciencia es valorada por un público más amplio. Además, dentro de lo que es la documentación de CLACSO, donde se muestra muy claramente, esto afecta la equidad del emprendimiento científico, y por ende, la potencia de la colaboración científica global. Estos son temas esenciales, en mi opinión. Y esta forma integral en la cual se ha abordado esto, y a través de FOLEC, ha sido realmente una inspiración para mí. Esto me lleva a mi diapositiva final. Lo que nosotros hacemos bien es organizar debates globales, y esto lo queremos seguir haciendo sobre este tema en particular, pero debemos garantizar que esos debates no sean solamente algo que se queda en el nivel de la discusión global, o incluso de la comprensión o acuerdo global. No se tiene que quedar en ese nivel, sino que debemos saber cómo pasar a la acción y realmente llevar a cabo los cambios en el terreno. Y aquí es donde hablamos de la responsabilidad de las instituciones científicas, incluidas las universidades, incluidos los consejos internacionales de ciencia, como CLACSO, etc. Queremos trabajar con CLACSO en el debate de hoy y con entidades como UNESCO para entender qué implica construir comunidades de propósito común y coaliciones para el cambio. Esto es para que estos temas de los que venimos hablando hace tantos años realmente generen una diferencia en la carrera de los científicos. ¿Qué es lo que se llama CLACSO? Bueno, es un gusto saludarles a todos y a todas en esta mañana aquí por el sur y en esta tarde o nochecita de acuerdo a donde esté cada uno de ustedes. Realmente, como Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, está una actividad muy importante donde queremos dar a conocer nuestra iniciativa del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica y intercambiar con quienes están hoy aquí presentes, representando, perdón, a distintos consejos, redes e instituciones a nivel internacional. Por supuesto, un placer estar compartiendo esta primer panel o mesa de apertura con Gabriela Ramos, de UNESCO, institución con la que venimos trabajando en múltiples iniciativas, también en esta de la evaluación científica, codo a codo y con intereses compartidos. Un placer también saludar y haber escuchado a Heidi Hackman del Consejo Internacional de la Ciencia, del cual CLACSO forma parte, como ya se mencionó. Quiero saludar también entre quienes están presentes, bueno, por supuesto, al colega y cohabitante aquí en Compartimos la Ciudad, en Montevideo, Andrés Morales, de la oficina de UNESCO, la oficina regional que tiene sede aquí en Montevideo. Andrés, como siempre, un gusto también saludarte. Y a todos quienes van a participar, muy especialmente a la querida Seteni Yami, directa, presidenta, perdón, del Consejo Árabe de Ciencias Sociales, con quien, en ocasión de nuestro encuentro allí en el Líbano, hace ya casi dos años, también discutimos este tema y la importancia de desarrollar una mirada desde el sur global en torno a la evaluación científica. Y, por supuesto, saludar a los colegas que nos acompañan hoy de China, en representación de la Academia China, con quienes también estuvimos intercambiando estas preocupaciones el año pasado en nuestra visita a distintas instituciones allí. No quiero comenzar mi intervención sin destacar al equipo de trabajo de CLACSO que lleva adelante el FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, iniciativa que, como ya se mencionó, creamos hace un año exactamente en México, en Ciudad de México, y en coordinación y en trabajo, también, codo a codo, con muchos organismos de ciencia y técnica a nivel regional, CONACYT, CONICET, CONCIENCIAS, etcétera, etcétera. El equipo de trabajo está integrado por Pablo Bomaro, quien nos acompaña en esta mesa y ya se presentó, por Laura Robelli, por Dominique Babini, y contó con la colaboración inestimable de la querida Fernanda Beigel, por todos ustedes conocidas. Así que, a todos ellos, bueno, mi reconocimiento y mi agradecimiento por estos avances que son significativos y que van en dirección de lo que CLACSO se ha propuesto para estos dos años de discusión y de trabajo. Lo que nos hemos propuesto, y Heidi lo mencionaba recién en su intervención, es, por supuesto, intercambiar, por supuesto, discutir, por supuesto, tener un estado de situación, pero ir más allá. Ir más allá en el sentido de construir propuestas alternativas. creemos que efectivamente esta discusión en torno a la evaluación científica necesita de una construcción alternativa, necesita propuestas, ¿verdad?, que permitan introducir cambios en lo que son hoy los procesos que dominan la gestión y la producción de conocimiento en nuestra región, pero también a nivel global. Con el principio que desde siempre defendemos como claxo de un conocimiento socialmente relevante, un conocimiento comprometido y un conocimiento como bien público. Queremos, entonces, desde este espacio, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, construir un espacio de encuentro de las distintas voces críticas en América Latina y el Caribe, pero también a nivel global, para formar, debatir y pensar conjuntamente políticas científicas alternativas, rigurosas y, por supuesto, basadas en la responsabilidad pública, en el pluralismo y en la solidaridad, valor quizás hoy tan olvidado en muchos casos. Es por eso que creamos este espacio y que convocamos a sumarse al espacio del FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, para debatir e intercambiar, principalmente, sobre los sentidos, las políticas y las prácticas de los procesos de evaluación del quehacer científico, desde la perspectiva que fortalezca lo que creo que todos compartimos, quienes estamos hoy en este espacio de discusión, en esta actividad, que es el carácter abierto, el carácter común y el carácter de dominio público del conocimiento. Y su vinculación también con enfoques y con modelos democratizadores y sustentables de la ciencia. Esto se dice muy fácil, pero sabemos que no es tan fácil de llevar adelante. Modelos democratizadores y sustentables que estén comprometidos con las problemáticas de nuestras sociedades. Si estábamos convencidos de estos principios, hoy, frente a la situación que está enfrentando la región y el mundo, bueno, nos queda todavía más claro aún esa necesidad de relación y compromiso con las problemáticas de nuestras sociedades. Como dije antes, desde una perspectiva amplia y plural, y eso implica también una perspectiva que ponga en cuestión algunos supuestos epistemológicos en torno a la forma de producir saberes y dar lugar a saberes que no han sido tradicionalmente tenidos en cuenta, por lo menos por el discurso principal de la ciencia, para que puedan también expresarse allí. sabemos que en este momento se ha instalado con mucha fuerza la lógica de la gestión y la producción de saberes en base únicamente a los criterios de productividad y de rendimiento, así como también todas las voces críticas que se han levantado al respecto. Queremos entonces unir esas voces, debatir, pero principalmente construir alternativas, trascender la mera denuncia, el mero estado del arte, de la cuestión, de las prácticas que sin duda nos afectan a todos y a todas, para poder desarrollar esa propuesta alternativa que tenga incidencia en los espacios donde se toman las decisiones, en los espacios políticos decisorios que regulan estos sistemas de evaluación en nuestros países. Es por eso que como decía al comienzo, desde el minuto uno estamos trabajando en conjunto con la UNESCO por supuesto y con los organismos nacionales de ciencia y técnica para que ellos participen de esta discusión y participen también de las construcciones alternativas que queremos hacer. Construcciones alternativas que ustedes podrán haber visto los avances en los documentos que pusimos a disposición y que se presentarán en la reunión de hoy donde básicamente lo que estamos planteando es la discusión en torno al sentido de la evaluación a los criterios de la evaluación o de la valoración de la producción científica y los indicadores también para dar cuenta de esta producción. Insistimos en el sentido porque tiene que ver con digamos lo que venimos planteando desde Claxo desde hace mucho tiempo en términos de la evaluación no solamente como un procedimiento técnico sino también como un proceso político que implica decidir ponderar tomar decisiones y orientar las distintas propuestas los distintos escenarios y los distintos actores que serán involucrados en esta discusión. Discusión también en torno a los criterios porque debemos explicitar cuáles son los criterios que consideramos importantes significativos y a ser incluidos en esta construcción alternativa que queremos realizar. Algunos de los criterios que seguramente se profundizarán en las próximas mesas de este espacio y en los documentos que están a disposición la solidaridad la indagación crítica de la realidad y la pluralidad de perspectivas el articular diferentes tipos de conocimientos y de saberes dando la discusión también sobre los impactos sobre el uso y sobre el potencial transformador de estos conocimientos y estos saberes. También en términos de los criterios pasar de la internacionalización hegemónica que hoy podemos observar a prácticas más de cooperación de integración regional de solidaridad entre las regiones en materia de investigación de docencia de extensión de todo lo que hace en definitiva al quehacer científico. Incluir también algunas premisas de los movimientos transformadores que estamos viendo en nuestro tiempo como por ejemplo los reclamos que provienen del movimiento de mujeres acerca de la participación de las mujeres en las ciencias y de otros colectivos también que se están expresando en esta dirección. El tercer paso como decía además de los sentidos y los criterios son los instrumentos instrumentos que desde el FOLEC aspiramos a desarrollar y a discutir colectivamente de aquí a un año es decir a nuestra próxima instancia que es la conferencia lo que será la novena conferencia de ciencias sociales de CLACSO que se desarrollará en Ciudad de México en noviembre del 2021. Queremos allí proponer instrumentos pero no que no se entienda mal no estamos hablando de técnicas concretas sino que estamos viendo propuestas de producción de conocimientos para ese horizonte que mencioné antes que queremos que sea obviamente un horizonte más igualitario en términos del derecho al acceso a la ciencia del derecho al ejercicio en la ciencia y la idea de la ciencia ¿verdad? para todos y para todas no quiero terminar esta intervención sin destacar muy especialmente la preocupación que tenemos desde CLACSO de incorporar de manera no solamente declarativa sino de manera sustantiva la dimensión de género en esta problemática como dije antes desde las propuestas que provienen de los movimientos perdón ¿se cortó? no, no, no hay un micrófono abierto que ahora lo vamos a cerrar perdón Karina continúa ok sigo ya terminando Pablo de todas maneras decía destacar la incorporación sustantiva de la dimensión de género desde las propuestas que provienen de los movimientos feministas que están trabajando estos temas también como decía Gabriela incorporando por ejemplo la problemática del cuidado que sabemos que es uno de los problemas que enfrentan o enfrentamos las mujeres que estamos en las disciplinas científicas para terminar entonces y para no abusar del uso de la palabra quiero invitar a todas las instituciones y a las redes que están hoy presentes en este encuentro internacional a sumarse a la discusión del FOLEC a articular propuestas en torno al FOLEC para ojalá lograr ese objetivo que plantea el inicio de llegar a noviembre del próximo año con propuestas concretas de cómo revertir esta situación y por supuesto desde ya invitar a todos y a todas y muy especialmente a UNESCO a el Consejo Árabe que es nuestro hermano y socio también desde hace tiempo a la Academia China y a todas las redes por supuesto al Consejo Internacional de Ciencia y a todas las redes que están hoy presentes aquí a organizar en conjunto un panel sobre este tema en México 2021 en nuestra próxima conferencia CLACSO 2021 muchas gracias y quedo atenta a las discusiones muchas gracias Karina por supuesto gracias Geide y gracias Gabriela Ramos muchas gracias a las tres creo que fue una excelente mesa de apertura para dejar instalados algunos tópicos algunas dimensiones claves y también algunos pasos en un recorrido en un camino hacia elaborar justamente una propuesta de evaluación científica y no solo un diagnóstico o una crítica a lo existente como bien mencionó Karina están los documentos FORLEC que sabemos que muchos y muchas de ustedes conocen porque han leído y han respondido la consulta la encuesta que les hemos enviado por vía correo digamos electrónico en el chat están los enlaces a los documentos de el FORLEC y al sitio web FORLEC también otros otros colegas han puesto enlaces a los sitios de la Academia China de Ciencias Sociales y de otras instituciones que están aquí presentes y que por supuesto agradecemos y entonces como bien mencionó Karina el FORLEC está llevado adelante por un equipo Laura Robelli que es su coordinadora Dominique Babini que es la asesora en acceso abierto y en ciencia abierta de CLACSO y Fernanda Beigel que por supuesto que es nuestra digamos asesora en un punto nuestra consultora y una de las investigadoras principales de este foro latinoamericano de evaluación científica y entonces le doy la palabra ahora sí a Dominique Babini para continuar con esta segunda sesión y con algunas presentaciones que haremos junto a Laura Robelli otra vez bienvenidas porque veo que hay gente que se va sumando por suerte ya somos 44 personas aquí y entonces Dominique el micrófono es todo tuyo gracias gracias Pablo voy a continuar en inglés porque esta sesión será en inglés primero tendremos a Fernanda Beigel que es investigadora principal del Consejo de Investigación de Argentina profesora y directora del Centro de Investigación de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina es asesora de Foleclaxo y actualmente es la presidenta del Comité Asesor para la Ciencia Abierta de la UNESCO por favor Fernando si usted desea compartir la pantalla muchas gracias Dominique creo que Laura va a compartir pantalla voy a decir que tuvimos una traducción así que preparé todo en inglés así que voy a continuar en inglés y así que para empezar gracias Laura me gustaría decir que en esta primera muy breve me gustaría volver a la primera síntesis que preparamos en este primer documento que se llama la transformación de los sistemas de evaluación de la investigación en América Latina y el Caribe en este primer diagnóstico que se llama evaluación de la investigación científica por favor la siguiente Laura en esta imagen muy básica muy simple lo que trataré de comentar aquí que quizás existe consenso general entre todos nosotros en lo que se llama el índice de ciencia mainstream o convencional de la década del 60 consenso general de la creencia de la equivalencia entre estas bases de datos y lo que podríamos denominar los estándares de excelencia luego el factor de impacto los rankings universitarios continuaron y este factor de impacto se convirtió como se llama en la literatura la moneda de cambio de prestigio académico y aquí quizás estemos de acuerdo también por lo que vengo escuchando a otras personas es que esto promovió la mercantilización y la narrativa globalmente exitosa de que está esta ciencia mainstream o convencional versus la ciencia periférica así llamada esta narrativa genera una oposición entre lo convencional y lo periférico como está establecido en la imagen ha recibido críticas muy profundas y estructurales quizás conozcan algunas no solo del sur sino también del norte no obstante si bien nadie duda que esto apunta para mejorar la eficiencia y sabemos que esta eficiencia puede verse como una preocupación en los países no hegemónicos para entrar a este círculo como se ven los rankings universitarios de la ciencia convencional la mayoría de las publicaciones científicas estuvieron más que dispuestas a entrar a este índice de citación y podemos ver muchos journals que pasaron al inglés y lo vemos bien reflejado en la reciente evaluación de las carreras individuales y también las instituciones desde la perspectiva de lo que yo estoy tratando de mostrar con esta imagen hay estudios empíricos disponibles que empiezan a mostrar que hay círculos alternativos que resistieron todo esto y estos círculos alternativos los locales los regionales los domésticos o nacionales continuaron evolucionando al tiempo porque estos estándares presumiblemente globales basados en el factor de impacto y en los rankings universitarios se adoptaron de manera pasiva y masivamente como bueno nosotros sabemos entonces tuvieron una influencia igual y desigual sobre las instituciones y dependiendo de la disciplina en los países aquí también intento mostrar que hay distintos círculos y hay distintos tipos de prestigios es como un estilo de múltiples escalas en las publicaciones que hay que reconocer no solo a nivel país sino también a nivel institución normalmente en la mayoría de los países latinoamericanos podemos ver que las élites académicas estuvieron separadas entre las que tenían orientación local e internacional los estudios empíricos también muestran que hay distintos perfiles intermedios ahora bien entre estos círculos intermedios quiero resaltar en particular y le voy a pedir a Laura que pasemos a la siguiente quiero resaltar el circuito regional porque en América Latina tenemos una tradición muy larga que es muy importante en este debate que es un circuito y bueno no sé si voy a poder dar demasiados detalles hoy pero está en el documento que tiene por lo menos 200 años de existencia como plataforma intelectual comenzó hace por lo menos 200 años a través de la relación epistolar y de correspondencia entre nuestros intelectuales en el pasado de la independencia si vamos a la segunda flecha en color celeste vemos que las instituciones regionales que dieron forma a este circuito comenzaron a crearse desde el 1948 estoy hablando de la CEPAL el Consejo Económico para América Latina Flaxo en 1967 todas las redes de publicaciones y la industria de las publicaciones que se crearon especialmente en México y Argentina y en la tercera fase tenemos un circuito de publicación latinoamericano que se desarrolló muy bien desde los 60 por las editoriales por los primeros redes que se preocuparon por generar bases de datos regionales entonces en esta tercera fase lo que tenemos es un circuito de publicaciones latinoamericanas muy fuerte que trabaja en lo que es la indexación local regional por ejemplo un tipo de indexación indígena primero con periódica y clase en México Brasil y por último en los 90 comenzamos a ver los repositorios regionales cielo latindex redalec esto muestra la fortaleza que tiene este circuito con la existencia de estos repositorios regionales que son de acceso abierto y de un tipo de acceso abierto no comercial desde su misma creación tenemos más de 10.000 publicaciones científicas que son administradas por la comunidad académica la mayoría son del tipo universitario y quizás podemos contar con solo dos manos la cantidad de journals que son administrados por otro tipo de editoriales otra parte que tiene este circuito la naturaleza pública de los sistemas de investigación de ciencia y tecnología cuáles son las limitaciones aquí primero por supuesto el idioma se publican en español y en portugués luego podemos mencionar la falta de interoperabilidad entre estos repositorios que es algo que FOLEC está tratando de resolver pero hay un fenómeno mucho más complicado aquí que tiene que ver con el hecho de que los investigadores latinoamericanos suelen publicar en el circuito convencional e incluso pagan los cargos a journals con recursos públicos por cosas por recursos que no van a ser para los lectores locales entonces la pregunta es esta enorme brecha entre las prácticas de publicación y la infraestructura de acceso abierto y el sistema de ciencia y tecnología predominante no les parece que se parece a una cierta situación de alienación parece sin duda para mí una situación de alienación porque los incentivos de estos países están alineados hacia la publicación en el ámbito convencional con todo con todo lo que se dijo antes y con lo que consta en estos documentos Folleck piensa que los países no hegemónicos tienen mucho margen de maniobra pero pensamos que tenemos también un margen para transformar esto y la clave está en las políticas de evaluación si podemos pasar a la siguiente Laura a esto yo lo llamaría el uso de hilar donde está esa rueda de hilar como los programas de televisión que se hace girar no sé si Laura la encuentra aquí está exacto muchas gracias entonces si ahora vemos la recordan la primera figura que les mostré que era vertical y ahora pensamos que los circuitos alternativos y las instituciones de múltiples escalas existen en todas partes como muchos estudios han demostrado por ejemplo Francia y demás pensamos que lo podemos transformar empujando o haciendo girar la rueda hacia las políticas evaluativas y la podemos hacer girar en combinaciones que cada país o que cada institución necesite aquí tenemos que pensar en donde situar a la ciencia y reevaluar esta diversidad multiescalar y que significa y la diversidad de los perfiles de investigación que tenemos Laura si podemos ir a la siguiente aquí voy a mencionar los otros dos documentos hemos preparado propuestas para una iniciativa regional de FOLEX sobre las transformaciones relevantes y los objetivos y las orientaciones de las políticas de evaluación de investigación científica los procesos de evaluación los indicadores acá voy a mencionar a Ismael un colega porque nos pide que pensemos en indicadores de manera contextualizada y por último por supuesto los indicadores de evaluación de las ciencias sociales y su relevancia y por último trabajar en nuestras plataformas regionales sistemas de información nacionales y regionales y generar una iniciativa colaborativa en este sentido por último para terminar Laura te voy a pedir que vayamos a la última diapositiva quiero decir gracias Laura quiero decir como presidenta del comité de ciencia abierta de la UNESCO que participo en la construcción de consenso global sobre la definición de ciencia abierta esta es una oportunidad única para América Latina porque es un momento de apertura ciencia abierta tiene potenciales y riesgos para la región porque pone en peligro este entorno de acceso abierto no comercial en el cual hemos trabajado desde hace varios años por eso la iniciativa de FOLEC es un actor clave en el presente y en el futuro próximo entonces invito a todos a que hagamos girar juntos esta rueda muchas gracias gracias Fernanda por tu presentación Pablo y Laura los escucharemos ahora ambos son profesores universitarios e investigadores en CLACSO en Argentina les pido entonces por favor que compartan su presentación adelante gracias gracias muchas gracias Dominique gracias Dominique también por tu presentación I I will speak in Spanish because my English is bad sorry about that vamos entonces ahora a hacer una presentación junto con Fernanda Beigel perdón junto con Laura Robelli disculpen junto con Laura Robelli perdón por las traductoras que se están haciendo lío junto con Laura Robelli que es la coordinadora del FOLEC una presentación muy breve acerca de algunos puntos importantes del FOLEC del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica y sobre todo de una síntesis muy breve de algunos resultados de una consulta regional que hicimos en América Latina acerca de los puntos principales de la evaluación científica de los Centros de Investigación y Formación Latinoamericanos y luego Laura va a presentar los puntos más sobresalientes o más importantes de la consulta que hicimos con ustedes de la encuesta que les pedimos amablemente que ustedes completen muy rápidamente entonces cuáles son las acciones cuál es muy rápido la historia del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica como comentamos surgió hace dos años de la conferencia CLACSO 2018 en Buenos Aires a donde muchos y muchas de ustedes estuvieron presentes y participando por supuesto hicimos nuestro primer seminario formal en la Ciudad de México en noviembre de 2019 hicimos dos consultas regionales y diversas actividades virtuales que como ustedes pueden ver ahí contaron con más de 300 participantes y 75 representantes organizaciones instituciones y centros de investigación sobre todo de América Latina y del Caribe el FOLEC hoy en día cuenta con 30 instituciones o 30 organizaciones aliadas y nos parece muy importante que muchas y muchos de los que están aquí ojalá puedan sumar a sus organizaciones como partners como aliados como colaboradores del FOLEC de CLACSO y entonces lo que estamos transitando ahora es un camino hacia consolidar un espacio de diálogo que esté liderado por CLACSO que esté motorizado por CLACSO pero que sea un espacio colaborativo un espacio conjunto con los organismos nacionales de ciencia y de tecnología pero también con la UNESCO con el Consejo Internacional de la Ciencia con el Consejo Árabe de Ciencias Sociales con el Consejo Africano de Ciencias Sociales con las academias nacionales o regionales como la China como la de la India como la del sudeste asiático con redes europeas como ENRES y tantas otras transitar un camino colaborativo hacia la presentación de una propuesta desde América Latina y el Caribe en diálogo con el mundo de evaluación científica en noviembre 2021 entonces continuamos con Laura esta presentación específica de las dos consultas realizadas en América Latina y a nivel global gracias muchas gracias Pablo thank you very much Pablo Fernanda Dominique briefly I want to share with you quiero compartir brevemente con ustedes cuáles fueron las contribuciones principales de esta consulta regional que nosotros llevamos a cabo en julio último y en agosto en Latinoamérica como dije antes brevemente para recuperar también la relevancia social y una perspectiva inclusiva en la región con una pluralidad de abordajes y también para buscar y tratar de garantizar la transparencia y la participación en la evaluación de investigación también para incluir culturas diversas conocimiento múltiple y diálogo interdisciplinario como dijo Karina al principio para garantizar la representación en esos procesos y también para promover una diversidad de bases de datos que reflejen tanto la producción diseminada en repositorios internacionales así como las bases de datos nacionales y regionales por último estrategias multiescala para transformación de la evaluación de investigación nosotros quisiéramos compartir ahora los resultados de la encuesta internacional que nosotros llevamos a cabo en la última semana y los documentos que fueron preparados por FOLEC afortunadamente más de 90% de los participantes de la encuesta estuvieron de acuerdo o estuvieron de acuerdo con ahínco con respecto a los principios se hicieron algunos comentarios y también aportes muy útiles con respecto a la propuesta de declaración de principios y también para el diagnóstico y propuesta por parte de con respecto a nuestra iniciativa regional quisiera destacar algunos de estos aportes uno fue el de introducir prácticas revisadas revisadas por pares innovadores de ciencia abierta la idea fue expandir los principios y la información y los sistemas de información y también los indicadores incluidos todas las actividades académicas y también marcar una diferencia entre las diferentes etapas de este camino también fue expandir el balance entre el público y los diferentes grupos de interés en lo que es la formulación de políticas con respecto a la ciencia yo creo que este tema tiene que ver con el hecho de que en Latinoamérica hay una inversión pública predominante en lo que es investigación también expandir los sistemas de información en las ciencias sociales y humanidades que incluyan coproducciones con otros actores y también con sectores no académicos y también realizar productos interdisciplinarios también indicaron una mayor comprensión de lo que es la relevancia a nivel de la sociedad porque si no la investigación que podría ser valiosa podría quedar excluida también un principio de proporcionalidad fue mencionado esto significa que las evaluaciones deberían estar a la par del tipo y de los objetivos de la investigación que está siendo evaluada y el rol que ese investigador tiene para jugar en la sociedad también los impactos en la sociedad esperados con respecto a las ciencias sociales y las humanidades deberían especificarse ya sea de manera cualitativa o cuantitativa otra vez de instrumentos cualitativos o cuantitativos o ambas cosas en cuanto al documento de diagnóstico y propuestas existen las contribuciones uno hablaba de la promoción de la ecodiversidad en las publicaciones de ciencias sociales y humanidades y en los sistemas de evaluación y también un valor agregado en términos epistemológicos el segundo punto en este caso fue generar o prestar atención a lo que es el marco de apreciación es decir construir un registro académico confiable teniendo en cuenta el rigor la integridad y la transparencia luego extender lo que es el equilibrio entre la investigación relevante local en idioma local y esto debe incluir también idiomas indígenas regionales a través de investigación con relevancia global y que se comunique y disemine de manera global también para finalizar en los documentos el rol de los grupos de interés es decir de las partes interesadas para los procedimientos y prácticas muchas gracias estas eran las contribuciones o los aportes más importantes ahora vamos a compartir en una tercera parte de nuestro evento vamos a escuchar a los especialistas internacionales en este terreno muchas gracias muchas gracias Pablo y Laura antes de pasar a la próxima sesión quisiera mencionar el hecho de que el profesor del Consejo de Ciencias de la India está presente y realmente estamos muy agradecidos de tener su opinión y su experiencia vamos a comenzar ahora entonces la sesión de discusión con todos los participantes y todas las participantes Laura Robelli irá moderando esta sesión de discusión gracias gracias Dominique esta sesión de discusión tiene que ver con el diálogo internacional y la contribución a las ciencias sociales y evaluación de investigación nos complace escuchar a Leslie Chan profesor asociado de la universidad de toronto profesor adjunto perdón de la universidad de toronto y líder de la red de ciencia colaborativa y abierta en desarrollo la red OCSD usted tiene tres o cuatro minutos y puede le voy a avisar cuando tiene que concluir su intervención gracias buenos días o buenas tardes según donde estén gracias a CLACSO y gracias a los organizadores por organizar y llevar a cabo este evento yo tengo una presentación pero no la voy a compartir porque va a ser demasiado largo entonces simplemente quiero cumplir con mis tres minutos lo que yo quiero plantear es lo siguiente ¿podemos tener una academia inclusiva sin una infraestructura abierta? ¿y por qué planteo esta pregunta acerca de la infraestructura? porque cuando pensamos en la evaluación muchas veces pensamos en el criterio de valoración de la investigación no pensamos en qué es posible en lo que concierne a la investigación y quién hace la investigación y para quién todos estos interrogantes fueron planteados por todos los oradores de esta sesión cuando no tenemos infraestructuras abiertas para todas las personas y para que participan todas las personas de modo tal que tengan la libertad de participar y que puedan hacer la investigación que quieran y ser evaluados correspondientemente entonces no tenemos realmente la libertad no tenemos ese sentido de agencia en cuanto a cómo queremos que se realice nuestro trabajo con quién y para quién entonces cómo podemos hacer investigación con quién podemos hacer investigación y quién se beneficia de esa investigación para realmente extender y nos vemos restringidos por la infraestructura y con infraestructura me refiero a todo lo que necesitamos para hacer y comunicar ciencia desde recabar datos a comunicar esto a nuestros colegas pedir que se compartan los datos y trabajar con los miembros de la comunidad en cuanto a quién va a verse beneficiado con esta investigación sino que simplemente vemos temas de investigación nada más entonces quiero enfatizar el tema de la infraestructura y el motivo es que hoy estamos viendo cada vez más un cerramiento de las estructuras por los actores predominantes del sistema entonces podemos hablar de los cambios en la evaluación pero mientras esas infraestructuras estén controladas por unos pequeños jugadores poderosos que continúan imponiendo las reglas en cuanto a qué importa y qué no no vamos a tener ningún espacio de maniobra al final del proceso qué quiero decir con esto que tenemos que pensar cómo vamos a empezar a hacer la investigación con las infraestructuras que necesitamos necesitamos infraestructuras lideradas por la comunidad abiertas que podamos definir en términos de las necesidades regionales comunitarias y también debemos interoperar entre las regiones pero tiene que ser según nuestros términos cómo cooperamos cómo diseñamos los sistemas para realmente habilitar y permitir al máximo una forma de incluir participantes que quieren formar parte de la investigación y que los investigadores sean de todos los trasfondos de todos los lugares del mundo eso es lo que nosotros queremos ver en cuanto al fin de la ciencia al propósito de la ciencia como dijo la doctora Ramos tiene que ser relevante a nivel social y en beneficio de todos y para eso debemos contar con infraestructuras abiertas por eso cuando se discuta acerca de evaluación espero que se pueda tener más en cuenta acerca de las infraestructuras lideradas por la comunidad si no estamos solo en un rincón del espectro y no estamos realmente cubriendo cómo se va a evaluar la ciencia y la investigación ahora me voy a callar y voy a dar la palabra al resto de los los que van a intervenir gracias muchas gracias Leslie ahora vamos a escuchar a Emanuel Kuczynski de la red europea para evaluación de investigación y ciencias sociales por favor bienvenido muchas gracias por la invitación voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar una presentación muy breve yo soy el jefe de la red europea para la evaluación de investigación de ciencias sociales y humanidades y luego de nuestro proyecto de cuatro años quisiera compartir con ustedes algunos puntos centrales en base a nuestro trabajo conjunto en los últimos cuatro años nosotros hemos intentado generar un mensaje común casi 40 países forman parte de nuestra red y era muy difícil encontrar ese denominador común dentro de lo que eran las ciencias sociales y las humanidades pero luego de muchas charlas llevadas a cabo por miembros de 37 países europeos decidimos construir un mensaje con dos pilares centrales el primer pilar está relacionado con el concepto de evaluación de investigación y el otro pilar se trata de las prácticas evaluatorias en general ahora sí quisiera compartir un poco de descripción de cada pilar la evaluación de investigación debe corresponder con las prácticas de investigación debe condecirse con ellas ya que una evaluación correcta debe tener en cuenta la diversidad de la investigación y en este contexto nosotros sugerimos estar alineados con lo que sugiere FOLEC es decir que se debe condecir con la diversidad de prácticas de investigación luego luego de las investigaciones con diferentes formuladores de políticas y decisores llegamos a la conclusión de que la evaluación debe estar asociada a los objetivos de políticas porque no hay una interpretación única de lo que es una investigación excelente o de excelencia cada país tiene su contexto su patrimonio cultural y diferentes contextos bajo los cuales se realizan las investigaciones también creemos que todos los grupos de interés o las partes interesadas deben participar en la evaluación de investigación y diferenciamos cuatro tipos de partes interesadas uno es un grupo de interés es la producción de investigación el otro es los administradores y generales de políticas de investigación otros son los que consumen la investigación los otros grupos de interés es decir los consumidores la audiencia de esa investigación y finalmente otro grupo de interés son los servicios de uso de evaluación es decir aquellos que evalúan la investigación el segundo pilar se refiere a las prácticas de evaluación la evaluación de investigación primero es el concepto y luego es aquel que evalúa instituciones y la ciencia en general entonces la evaluación de investigación forma parte de sistemas de evaluación de investigación internacionales y nacionales y no podemos separar no podemos comparar lo que sucede en un país desarrollado de un país en desarrollo también debemos incluir un amplio rango de criterios de evaluación ya que no estamos en contra de las métricas pero no podemos depender de una métrica única debemos utilizar más para realmente tener una imagen más completa y deberíamos combinar diferentes métodos de evaluación sabemos que la utilización de métricas pido disculpas hay problemas en el audio original por otro lado la revisión de los pares tiene ventajas tiene ventajas y creemos que la evaluación de investigación se debería combinar estos abordajes el último mensaje tiene que ver con las prácticas de evaluación nosotros creemos que uno de los principales desafíos es evaluar la investigación interdisciplinaria en la práctica eso esta persona debe tener competencias especiales y debemos seleccionar los expertos con mucho cuidado estos son los pilares centrales en cuanto a la evaluación de investigación de las ciencias sociales y las humanidades en los diferentes documentos que subimos a nuestra página web aquí pueden encontrar un resumen y otros materiales en nuestra página web los aliento a visitarla y a que se mantengan en contacto con nosotros porque yo creo que tenemos muchos puntos en común y todos juntos podemos trabajar por una mejor práctica en la evaluación de investigación muchas gracias 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 emmanuel por su intervención vamos a escuchar ahora a seteni yami directora general del consejo árabe para ciencias sociales bienvenida seteni hola buenas tardes no tenemos muy buena conexión aquí en beirut así que les pido disculpas saludos desde beirut espero que me escuchen bien me resultó fascinante e inspirador ver los documentos que presentaron y debería decir que en el consejo árabe de ciencias sociales siempre miramos lo que sucede en claxon como inspiración y como punto de liderazgo y nos inspiramos de sus ideas y como nuestra organización es nueva realmente queremos aprender de ustedes y conocer todo lo que hacen el primer punto que quisiera plantear es la importancia para nosotros lo importante que sería realizar un estudio similar al que presentó Fernanda en el que se puedan ver los diferentes diferentes sistemas diferentes niveles diferentes escalas y como están conectados unos con otros o desconectados en este sentido nosotros sabemos de nuestra región sabemos de modo quizás anecdótico subjetivo tenemos varias experiencias y lo que nosotros llamamos a veces una hegemonía en capas es decir cuando tratamos de entender cómo trabajan los académicos dentro de sistemas hegemónicos que tienen diferentes demandas y diferentes criterios por supuesto para evaluar el trabajo entonces esto es muy importante debemos hacer esta investigación de manera sistemática y creo realmente que podemos buscar en lo que hacen ustedes una fuente de inspiración tenemos una situación similar con el tema del idioma en muchas regiones donde está el idioma árabe dentro de lo que son las ciencias sociales y las humanidades esto se reconoce por fuera de la región también entonces siempre hay una duda si es en árabe o si es inglés o en francés este es un punto significativo de discusión al mismo tiempo esto lo vi en el documento no lo vi mucho en el documento pero me da curiosidad dentro de lo que es la esfera del idioma árabe tenemos muchos problemas en cuanto a la la falta de digitalización etcétera y esto ya sucede hace más de una década en nuestra región donde un libro quizás publicado en el Líbano no llega a Marruecos un libro publicado en Marruecos no llega al Líbano entonces estos circuitos de publicación toda la industria editorial en árabe es algo que debemos fortalecer es decir comprender y fortalecer esto por supuesto se ha visto debilitado por las crisis económicas por la incapacidad también no sé si es incapacidad o falta de voluntad ¿no? de digitalizar mejor todo lo que son las publicaciones en idioma árabe los journals en árabe no suelen estar en internet etcétera entonces hay mucho por hacer en este sentido dentro de lo que es la industria editorial y la parte de publicaciones eso no lo vi en el informe que presentaron por eso eso me daba curiosidad al mismo tiempo una pregunta en la que pienso en este sentido es que no tenemos realmente aliados en las universidades en las regiones para llevar a cabo estas transformaciones y en este sentido la pregunta que yo planteo es cómo forjamos alianzas con las universidades especialmente en estos momentos donde todos están afectados por recesión económica inestabilidad y por supuesto la pandemia quizás estoy generalizando pero las universidades no tanto como sistemas no tanto como individuos sino como sistemas como instituciones muchas de estas instituciones han como comprado todo el paquete de lo que son los rankings la medición de productividad como que se metieron de lleno en ese procedimiento hemos investigado al respecto y hemos visto que en los últimos 20 años más de 600 universidades se han establecido en la región la mayoría son de ciencia y tecnología y nosotros por supuesto compartimos su misión su visión para lo que es lo que son ellas estas instituciones cumplen con todas las normas globales si se las puede llamar así entonces todo tipo de transformación es difícil digamos nosotros podemos hablar podemos tratar de defender y diseminar estas ideas pero no siento plena confianza de poder realmente forjar alianzas con las universidades y que realmente se sumen a este tipo de pensamiento por eso me resultaría muy interesante escuchar sus experiencias con respecto a esto este yo identifico como el problema central al mismo tiempo también se han creado circuitos alternativas si editoriales alternativas y formas alternativas de diseminar sus ideas que quizás no son reconocidas por las universidades como verdadera investigación académica pero de todos modos son muy importantes sobre todo en el contexto de debates políticos inestabilidad etcétera entonces las ideas circulan pero a través de circuitos nuevos o alternativos ya sea en árabe en inglés o en francés es decir en todos los idiomas en cuanto a la idea del acceso abierto y esto por supuesto está reflejado y lo escuché en lo que dijo Fernanda y Laura en árabe nunca hubo como una mercantilización en ese sentido de las publicaciones es decir no era de acceso abierto tampoco pero no había como esta nómina de pagos ni cargos de suscripción es decir era difícil acceder a las publicaciones en árabe pero no necesariamente por problemas de distribución sino que son libros muy caros si no fueran tan caros las personas podrían costearlos si no fueran tan caros etcétera entonces el problema en realidad es cómo poder accederse y cómo poder hacerse libre entonces están intentando generar publicaciones en árabe yo sé que hay empresas privadas que están tratando de hacer esto pero obviamente a cambio de una ganancia entonces generan obstáculos para el acceso abierto además están utilizando plataformas digitales y de este modo uno puede acceder pero solamente si pagamos un precio el cual es muy alto en la mayoría de los casos entonces creo que ese es otro tema a considerar otro punto que se relaciona a lo que mencionaron en los documentos en cuanto a el lazo entre la universidad y la sociedad existe un aspecto particular en esta región y en muchas áreas globales que es toda la industria del desarrollo que genera mucha información genera mucha literatura gris papers etc que nunca se publican y que aparecen en forma de informes o que pueden estar en alguna página web de alguna organización internacional o alguna ONG local pero considero que hay un punto muy importante en este sentido y es similar al punto que han planteado ya otros oradores pero el hecho de que esta investigación ya es problemática por de dónde viene el financiamiento por el propósito que tiene la investigación porque las conclusiones pareciera que ya están listas antes de realizar la investigación entonces hay muchas críticas que se pueden hacer con respecto a este tipo de literatura sin embargo es conocimiento que puede ser evaluado y que puede ser utilizado y que debería circular pero eso debería estar separado de lo que es la producción académica y se considera irrelevante para la producción si no se considera relevante se puede utilizar por supuesto en otros contextos y me parece importante decir que nosotros venimos trabajando en nuestro consejo y tratamos de tener en cuenta y considerar este tipo de producción de conocimiento como producción de conocimiento que puede someterse a evaluación y que puede aceptarse o descartarse por ser considerado como poco útil o poco preciso o lo que sea pero que se puedan aplicar criterios a este proceso hay tanto para decir al respecto es decir la industria de desarrollo genera tanta pero tanta información en esta región especialmente por las condiciones sobre todo también por los desplazamientos los refugiados las crisis humanitarias que vienen obviamente con mucho conocimiento asociado a estos procesos y muchos investigadores que no encuentran trabajo en las universidades o que reciben un pago muy bajo están trabajando en estos emprendimientos yo creo que esto ha sido cubierto por el documento realmente creo que es un documento muy completo este lazo entre la sociedad y las universidades pero quería simplemente mencionar el hecho de que la investigación en cuanto a lo que sucede con el desarrollo se incluya en estas evaluaciones y en estos sistemas finalmente nosotros estamos haciendo mucho sobre ética de la investigación estamos trabajando mucho en eso en cómo pensar en la ética de la investigación y pensamos en la ética no solamente como algo que no sé como un formulario o marcar puntos casilleros o un consentimiento informado sino que realmente las prácticas éticas tienen que cubrir desde el momento en que planeamos la investigación hasta el momento en que se publica y también la difusión de este trabajo entonces me parece que las dimensiones éticas una vez más están implícitas y quisiera que fueran quizás más explícitas y estos en realidad son temas muy difíciles muy complicados porque lo que puede parecer una práctica ética una decisión ética hoy puede no ser ético mañana por los cambios en los contextos y debido a los cambios en las circunstancias y factores que no podemos controlar por eso es algo que los investigadores especialmente ahora en el Líbano ustedes todos saben probablemente lo que está ocurriendo pero en la región generalmente es una situación muy difícil y casi que paraliza si nos ponemos a pensar todas las implicancias que podríamos de todo el conocimiento que podríamos publicar y cómo estar seguros de no estar dañando a nadie y no estar causando justamente ningún daño a diferentes comunidades que pueden ser sujetos de las investigaciones este es un tema creo que debe ser analizado más en detalle quizás podríamos trabajar en conjunto muchas gracias por darme este tiempo gracias muchísimas gracias se chen y ahora en nombre del profesor pat guardanán vamos a recibir el profesor del consejo de ciencias indias tiene la palabra está ahí soy vika malotra espero puedan oírme y lo oí más bien gracias laura aquí estoy por primera vez en esta disposición así que mis felicitaciones a los miembros de claxo revisé el documento también y bueno por supuesto lo que debería ser una buena publicación cómo conformarla cómo producir beneficio para la sociedad las contribuciones a la política todo esto son preguntas que van a continuar siendo cuestiones de importancia paralelas muchas de las cuestiones vi este borrador y noté que muchas de las cuestiones por ejemplo conocimientos de comunidades indígenas es muy importante eso todos lo entendemos la idea básica es que ningún conocimiento debe ser dejado de lado o no debe permitirse que no se desarrolle ningún conocimiento eso es aceptado pero cuando vemos la forma los protocolos de las publicaciones las necesidades para las publicaciones se han incrementado con el mundo y surgen varios factores que llaman nuestra atención objetividad es uno de los criterios la confiabilidad es otro de los criterios la generalización de los fenómenos el tema es de gran interés y además he escuchado otras opiniones como la financiación los fondos son todas prioridades son todas condiciones y quiénes son los líderes en el mundo de las publicaciones y quién eventualmente decide qué clase de publicación se va a hacer y de qué manera se considerará una contribución como que tiene productividad a nivel internacional lo que yo pienso es que muchas de estas cuestiones y estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Leslie Chan en su presentación hace unos instantes yo puedo entender por mi propia experiencia en la India aquí tenemos muchos idiomas casi tantos idiomas como la totalidad de Europa y América Latina entonces el mismo tipo de problema surge aquí que va en perjuicio de la creación de conocimientos son pocos los idiomas por supuesto inglés o uno o dos más debemos abrir la investigación a la mayor cantidad de idiomas posibles pero bueno encontrar buenos revisores aquellos que puedan hacer una evaluación objetiva y mientras se mantienen los estándares estamos hablando de idiomas pero también podríamos hablar de disciplinas o aspectos locales de las universidades o las instituciones de investigación todos estos son temas muy importantes si hablamos del capturar el potencial de la investigación que existe a nivel local estas cuestiones son aún más importantes porque a nivel país lo podemos resolver pero a nivel regional podemos considerar la disponibilidad de traductores y algunas instituciones no tienen demasiados recursos no son demasiados fuertes el arte de la traducción afecta mucho este aspecto de la creación de contenidos lo que yo creo si aún habláramos de los mejores índices posibles a nivel global hay muchas cuestiones hay muchos aspectos técnicos involucrados entonces un índice tiene que ser perfecto y final de qué manera lo conseguimos hay que seguir agregando valor a todas estas cosas que ya existen yo espero que por último después de mucha discusión podemos aplicarnos a reflexionar y logremos elaborar algo producir algo que realmente agregue valor a estas cosas que son objeto de nuestra discusión hay consenso de que todavía hay espacio para la creación de conocimientos y para todos los posibles académicos investigadores en el mundo con estas palabras solo me resta agradecer y debemos aplicarnos lo más posible a esta tarea porque es solo el comienzo de la discusión nuestras experiencias en la India sin lugar a dudas estoy más que dispuesto a compartirlas con ustedes así que muchas gracias por invitarme a este panel muchas gracias profesor Malotra fue un placer escucharle ahora vamos a recibir la intervención de Cecilia Sleyman subsecretaria de ciencia tecnología e innovación políticas de innovación del ministerio nacional de ciencia tecnología e innovación de la Argentina bienvenida Cecilia muchas gracias buenos días buenas tardes a todos y a todas mi intervención por supuesto recoge muchas de las palabras e ideas que ya se dijeron en Argentina que es donde donde está este ministerio de ciencia tecnología e innovación los temas de evaluación son por supuesto gran parte de la agenda y no solamente por la presencia o la publicación de las investigaciones en los circuitos internacionales los temas de idioma de género que se han mencionado acá sino que también consideramos que la evaluación es la punta del iceberg de todo un sistema de cómo se investiga de cómo se financian esas investigaciones de cómo se generan las agendas de investigación y cuáles son los circuitos sobre los cuales ese conocimiento gira y circula creo que hay instituciones muy fuertes que financian y evalúan el desarrollo de la ciencia y la tecnología sobre las cuales se realizan preguntas se proponen iniciativas innovaciones pero es verdad que los nuevos paradigmas de ciencia abierta los movimientos que están haciendo algunas universidades en países centrales para poder publicar sus investigaciones en otro tipo de revistas y de circuitos también son importantes y tienen impacto en la Argentina las agendas y la evaluación de las investigaciones en Argentina por supuesto también responden a estos circuitos más cerrados de los grandes jugadores internacionales en la materia y digamos tenemos que empezar a pensar esto que decían en el primer panel de una construcción alternativa que planteaban y proponían ustedes dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología específicamente un último llamado que hicimos a proyectos de investigación en ciencias sociales que recién se terminó de adjudicar y que realmente saturó el universo de las unidades académicas de ciencias sociales y humanas tiene un plus de investigación para aquellos proyectos que generen nuevas bases de datos y puedan hacerlas públicas entonces esos elementos esos instrumentos también aportan a generar mayor amplitud y mayores impactos de las investigaciones en la sociedad y en el sector social y productivo también y otra iniciativa que viene ya desde el 2014 es el Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social el Banco de PDTS que tiene criterios específicos y esos proyectos también luego son tomados en consideración para las evaluaciones de los investigadores este año vamos a comenzar desde la Secretaría de Planeamiento y Políticas y específicamente dentro de mi subsecretaría tenemos el trabajo técnico y político de llevarlo adelante que es la construcción del Plan Argentina Innovadora 2030 donde uno de los pilares va a ser una agenda de cambio institucional donde allí se encuentran todos estos elementos que mencionábamos en la conversación hoy la formación de los recursos humanos la evaluación las regulaciones los temas de propiedad intelectual entonces también queremos dar a conocer que dentro del Ministerio esto es una parte muy importante de la agenda y que estamos trabajando en eso porque sabemos que el modelo así como está es insuficiente para todo el potencial que tiene la ciencia y la tecnología que bueno creo que la pandemia también ha demostrado que la ciencia y la tecnología pueden realizar un gran aporte no solo en cuestiones médicas o tecnológicas sino también en el ámbito de las ciencias sociales y humanas muchas gracias muchas gracias Cecilia por la intervención vamos entonces a dar la palabra me pasé al español si no me cuenta bueno vamos a escuchar a Ismael Raffols Ismael Raffols es investigador del centro de estudios en ciencia y tecnología y también investigador de la universidad de Leiden muchísimas gracias por la invitación es un placer estar aquí de hecho no me podría imaginar mejor compañía para discutir temas como esto FOLLE Claret OCDS ISC y todos los demás es un ámbito fantástico y me encantaría ver muchos más en ámbitos más numerosos en general estoy de acuerdo con respecto a los problemas y algunas de las soluciones posibles como tenemos poquito tiempo quiero resaltar un aspecto en particular que es que yo no veo que el problema de la evaluación de la investigación sea la evaluación misma sino la gobernanza de la evaluación cuál es la posición de la evaluación en el sistema de investigación estoy de acuerdo con el tema de la infraestructura estoy de acuerdo con las cuestiones de los criterios y veo que ahí se están haciendo algunos desarrollos quizás con la economía política la apertura de la infraestructura pueda ser las universidades científicas siguen demasiado cerradas en sus torres de marfil pero este debate se está dando donde yo veo menos debate es en la evaluación nacional alejándose de estructuras centralizadas y burocráticas y acercándose a posiciones posiciones sociales o espacios sociales que estén más cercas que sean más próximos de las comunidades que aprovechan esa investigación y más cerca de los productores de la investigación hablamos de coproducción y mi propuesta perdón entonces mi propuesta sería y creo que ha sido cubierto un poquito en el documento es uno de los aspectos que en mi opinión vale la pena trabajar es esta cuestión de trasladar la evaluación sacarla de los espacios centralizados a espacios que estén más próximos a los productores y usuarios del conocimiento y en interacción con ellos desarrollar procesos a través de los cuales la evaluación se convierte en un mecanismo de aprendizaje y creo que parte del trabajo lo ha hecho quizás a Prince que es uno de los participantes no sé si quiere decir Tirola en algún momento en el caso de los Países Bajos ese era un comentario que pensé que quería hacer para complementar todas las otras visiones que ustedes presentaron y bueno gracias otra vez y felicitaciones por esta iniciativa tan fantástica cuenten con nosotros para apoyarlos en proyectos futuros muchísimas gracias Ismael Dominique por favor continúe usted con la sesión abierta y gracias Laura por favor Yuan Yunpeng espero que esté aquí para hablar de la Biblioteca de Ciencias Nacional de la Academia Nacional de Ciencias de la China espero puedan oírme hola y le oímos por favor un poquito más alto ok voy a compartir mi pantalla buenas tardes o buenos días es un honor hacer estos comentarios sobre las cuestiones comunes que enfrentamos en la evaluación científica yo pertenezco a la Biblioteca de Ciencias Nacional de la Academia de Ciencias de China mi presentación se referirá a un diagnóstico y a propuestas nosotros pensamos que este es un informe de diagnóstico muy pertinente e informativo sobre las cuestiones de la evaluación de las ciencias sociales y las humanidades con respecto a los principios estamos de acuerdo con esos principios que ustedes propusieron para la evaluación académica nosotros apoyamos una evaluación cualitativa para la investigación académica y apoyamos una evaluación basada en múltiples tipos de productos científicos no solo documentos generales y apoyamos la obtención de evidencia de impacto multidimensional y el diálogo local pero pensamos que existen algunos retos y algunos desafíos el primero es el elevado costo y los problemas inherentes de la revisión por pares y el segundo es cómo recopilar la evidencia de impacto multidimensional en espacio en especial del impacto social y mejorar el sistema de información local para dar apoyo a la evaluación eso también es otro desafío entonces hicimos una reforma de la evaluación de las investigaciones en la China en noviembre de 2018 el ministerio de ciencia y tecnología el ministerio de recursos humanos y seguridad social la academia china de ciencias y la academia china de ingeniería comenzaron a limpiar a depurar los documentos solo académicos los títulos solo profesionales los diplomas y los reconocimientos exclusivamente este abordaje propuesto considera entonces que los documentos representativos son confrontados con el número de documentos de SSI la evaluación por clasificación de la investigación a diferencia de la evaluación de algo que se ajusta a todos los modelos la revisión por pares estos son indicadores y la integridad de la investigación como la base de la investigación el último de mi diapositiva de mi precisación son las preguntas que nos surgen ¿cómo podemos ayudar al investigador a obtener más evidencia sobre el rendimiento? por ejemplo midiendo el impacto de la investigación sobre la política es algo muy importante ¿tienen ustedes un sistema de información que les ayude a obtener los informes de política y sus citas o menciones en los documentos de investigación y otra pregunta ¿cómo combinar SSI y los indicadores locales para hacer una buena evaluación? Estos fueron todos mis comentarios gracias muchas gracias muchas gracias por favor Pablo dígame como seguimos nos quedan ocho minutos antes de concluir comenzamos con el cierre le agradecería a todos si nos pueden enviar sus opiniones y comentarios Zafolek Sí simplemente Dominique gracias bueno estamos con muy poco tiempo nosotros queríamos abrir el micrófono y las intervenciones pero realmente bueno se fue alargando esto tenemos como dice Dominique unos siete minutos yo diría si hay una o dos intervenciones de dos minutos muy breves las podemos escuchar y luego hacemos un cierre muy breve también viene muy cortito con Laura Robelli y con Dominique Bavini como bien dijo Dominique el video va a estar disponible la grabación de este encuentro va a estar disponible pronto y se las vamos a compartir les pedimos que nos envíen por favor sus presentaciones en PowerPoint y también les recordamos que parte del trabajo conjunto para continuar sería que ojalá las asociaciones y las organizaciones que están aquí presentes se puedan asociar al Zafolek como partners como contrapartes o como instituciones colaboradoras Dominique sé que estamos sin tiempo pero también me da lástima que no haya ninguna intervención abierta entonces si hubiera una o dos intervenciones muy breves abrimos el micrófono y luego si hacemos el cierre ¿verdad? si les parece bien sí si pueden poner si pueden poner en el chat si quieren tomar la palabra o simplemente tomar la palabra para las últimas dos intervenciones no sé si alguien quiere decir algo bueno sí por favor preséntese soy Ad Prince soy de Países Bajos y he trabajado con muchas personas en sistemas de evaluación de las humanidades en Países Bajos esto es muy diferente del abordaje de Joan Humpen en lugar de centrarnos en indicadores se centra en las narrativas nosotros notamos que en humanidades hay muchísima interacción con los locales con las partes interesadas locales en muchísimas formas en tantas formas que es casi imposible definir un indicador ya sea de sentido académico o en el ámbito social entonces es mucho más conveniente evaluar sobre la base de las narrativas que combina estas ricas producciones en una narrativa coherente que basa un comité por supuesto en Países Bajos tenemos un buen sistema no hay ninguna decisión que se tome sobre la base de esta narrativa entonces es muy bueno como sistema pero nosotros pensamos que en muchas situaciones un abordaje a través de las narrativas baja la importancia de los indicadores pero es algo saludable incluso en su situación yo diría además que me gusta mucho el énfasis que ustedes hacen en la diversidad lingüística que es muy importante gracias ¿algún otro comentario antes de cerrar? ¿algún otro comentario antes de cerrar? no ¿pablo? ¿pablo? ¿pablo entonces? así aquí han pedido la palabra ¿algún otro comentario? ¿algún otro comentario? sí ahí está perfecto gracias adelante hay una diapositiva si tengo un minuto quiero mostrarles una diapositiva solamente un minuto sobre la infraestructura a la cual yo me refería como ejemplo este es un ejemplo ¿no? de una infraestructura end to end desde el comienzo del proceso de investigación hasta el final si hasta el criterio de valoración etcétera debemos recordar que muchas de estas métricas no se trata ya de investigadores individuales estas métricas son para posicionamiento de instituciones a nivel global entonces mi universidad incluida cumplen con estos sistemas para ser competitivos a escala global y entonces esto es un sistema generado por máquinas que son muy extractivos un modelo extractivo con respecto a los datos a las conductas a los comportamientos y los generan justamente para generar un producto y controlan cómo se va a realizar la evaluación porque ya se necesitaba de esto entonces es importante por eso cuando pensamos en la evaluación también debemos pensar en la infraestructura quién controla esa infraestructura y qué restricciones tienen tienen en cuanto a la interacción con los investigadores y la interacción entre investigadores y comunidad y en última instancia nosotros trabajamos para una universidad y la universidad está restringida justamente por esta presión global de ser parte del circo de este circo cerrado y no circo abierto entonces por eso quería enfatizar la importancia de esta infraestructura gobernada por la comunidad para que se tenga en consideración en el futuro gracias muchas gracias Leslie gracias a todos por favor si puede compartir el PowerPoint como para que lo compartamos con todos los participantes gracias muchas gracias Pablo vamos a cerrar y quisiéramos agradecerles a todos estamos muy felices de haber tenido tanta participación hemos hablado de criterio de infraestructuras de prácticas de políticas gubernamentales bueno realmente tocamos diferentes temas que nosotros consideramos esenciales para avanzar en la regional en la iniciativa regional perdón y la evaluación en investigación yo creo que esto es central para articular diálogos e indicadores y articular justamente las narrativas conjuntamente con asociaciones instituciones de ciencia gobiernos nacionales y el sector académico así que les agradezco fue un placer en nombre de Foley y Claxo excelente sí muchas gracias a todos y todas seguimos trabajando juntos les agradecemos como dijo Laura Dominique y Fernanda Vega la participación en nombre de Karina Batiani les digamos queremos dar un saludo de despedida seguimos trabajando juntos gracias a todas y todos realmente los que participaron a título personal representando asociaciones instituciones organizaciones el Foley que es un espacio colaborativo de propuestas y vamos a seguir trabajando hacia una propuesta que pueda ser implementada para transformar la evaluación científica desde las ciencias sociales desde las humanidades desde América Latina y el Caribe pero en diálogo con otras ciencias y en diálogo por supuesto con la conversación global en estos temas así que muchísimas gracias y seguimos trabajando juntos gracias por supuesto perdón a las traductoras disculpen gracias a las intérpretes por supuesto Catalina y Marina muchas gracias a las intérpretes por este trabajo ahora sí Jaide Jaide está diciendo gracias por un gran agradecimiento por mí también por el Consejo Internacional de la Ciencia por este Jaide dice Jaide dice que agradece también en nombre del Consejo Internacional de la Ciencia por esta discusión tan importante y la importancia de encontrar formas de desarrollar aún más este trabajo gracias a UNESCO gracias al ISC por todo el apoyo y por continuar el debate global sobre estos temas hasta la próxima gracias gracias